La Universidad de Nariño, desde su autonomía y concepción democrática y convivencia con la región sur de Colombia, forma seres humanos, ciudadanos y profesionales en las diferentes áreas del saber y del conocimiento, con fundamentos éticos y espíritu crítico para el desarrollo alternativo en el acontecimiento mundo y pertenece al alma mater, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que prepara profesionales del derecho con una sólida formación jurídica, humanística y ética que garantice el ejercicio profesional en beneficio de la sociedad. En busca de ese objetivo desde los consultorios jurídicos, Centro de Conciliación Eduardo Alvarado Hurtado y su programa de asistencia legal a población víctima del desplazamiento forzado, se brinda orientación, información y asistencia legal. Este programa se crea a partir del año 2002 cuando la Universidad de Nariño firma un convenio de cooperación internacional, proyecto que cuenta con el acompañamiento y apoyo de organizaciones nacionales e internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el Consejo Noruego para Refugiados, ENERSI. Y a partir del año 2010, se integra la Corporación Opción Legal, quienes hasta el día de hoy siguen acompañando el programa de asistencia legal de la Universidad de Nariño. La contribución de la Universidad ha sido esencial, ha sido una manera de demostrar que la academia está involucrada en prestar un servicio y está involucrada en, de alguna manera, orientar a aquellos que son víctimas del conflicto armado. En ese sentido, creo que ha sido un aporte muy, muy bueno y una manera de demostrar que hubo sinergia entre la cooperación internacional, las autoridades departamentales y la academia. Durante los 10 años de prestación de servicios a la población víctima del desplazamiento forzado interno, el programa ha atendido cerca de 6 mil víctimas del delito de desplazamiento forzado, quienes diariamente acuden desde diferentes lugares del departamento de Nariño y del vecino país del Ecuador en busca de información, orientación y asesoría jurídica para la protección de sus derechos. A lo largo de 10 años de servicio a la comunidad a través de consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño y dentro del programa de atención a víctimas del desplazamiento forzado, lo que la Facultad ha hecho es acercarse a la comunidad en un claro ejemplo de proyección social. De esta forma, los estudiantes de cuarto y quinto año que cursan la materia de consultorios jurídicos pueden entender, aprenden de la problematización de las políticas sociales. Esto es una forma de humanizar el derecho. En distintas regiones del territorio nacional, las acciones violentas a causa del conflicto armado interno han obligado a la población a huir en busca de refugio y seguridad. De acuerdo con el Registro Único de Población Desplazada, hoy en Registro Único de Víctimas, en el país cerca de 4 millones de personas han sido obligadas a abandonar su hogar, tierras y territorios y, además del miedo, tienen que enfrentar la pobreza, la falta de oportunidades, la persecución, la estigmatización y la exclusión. Según este registro, Nariño es el segundo departamento del país que enfrenta el mayor número de desplazamientos masivos. A diciembre de 2011, al menos 179.232 personas se registraron como desplazadas en distintas zonas del departamento. Entre las más afectadas se encuentran Pacífico Sur, Centro y Sanquianga, que en promedio suman el 60% del total de la población desplazada. Los principales receptores son Tumaco con 45.881, Paso con 38.421 y El Charco con 17.366 desplazados. Frente a esta realidad, el Estado colombiano, en cumplimiento de su obligación constitucional, ha adoptado medidas para la prevención y atención del desplazamiento forzado. Sin embargo, estas han sido insuficientes frente a las necesidades de la población, como lo ha constatado la Corte Constitucional en su labor de seguimiento para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, declarado en el año 2004 mediante la sentencia T-025. Debido al gran conflicto que hay aquí en nuestro país, a la población desplazada se le vienen vulnerando una serie de derechos fundamentales y el programa se constituye en una herramienta para ellos, para que puedan acceder a todos los derechos que han sido vulnerados pues desde hace muchos años acá en nuestro país. En este mismo sentido, la Corte ha señalado que dicha atención deberá considerar las necesidades diferenciales de la población, de acuerdo con el género, edad, etnia y discapacidad, para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de la población desplazada. Como víctimas tenemos nuestros derechos, que no es mendigar, sino los derechos que nos tiene que dar el Estado, porque nosotros venimos de donde nosotros sí teníamos nuestras fincas, dábamos trabajo, todo, y toda la gente que viene en situación de desplazamiento por el conflicto armado no es porque sea pobre, la gente tiene sus fincas, todo, pero gracias a lo de consultorios jurídicos de la Universidad de Nariño hemos aprendido a reclamar nuestros derechos a los cuales tenemos nosotros, de verdad, derecho pues como víctimas. El programa de asistencia legal para población desplazada en los consultorios jurídicos de la Universidad de Nariño se ha convertido en una alternativa de representación jurídica y exigibilidad de derechos al alcance de la población desplazada. En este orden de ideas, el programa de la Universidad se propone lograr que la población en situación de desplazamiento cuente con un servicio de asistencia jurídica gratuita, oportuna y técnicamente calificada. Es importante la labor que ha realizado consultorios jurídicos por el apoyo que ha brindado a la población desplazada que ha llegado especialmente al municipio de Pasto. En el año 2002, cuando inició el programa, hubo mucha afluencia de población desplazada proveniente del departamento de Putumayo y fue muy importante tener el apoyo de la Universidad de Nariño para brindar la asistencia jurídica a la población desplazada que lo requería. Para la población desplazada es un espacio muy importante porque a través de la ayuda y de la mayoría que hacen los estudiantes de consultorio jurídico, ellos logran el gozo efectivo de sus derechos y para la Universidad de Nariño es un espacio de proyección social muy importante, tanto a nivel regional como a nivel nacional y mundial. Finalmente, vale la pena resaltar el enfoque interdisciplinario de atención que ha promovido la Universidad de Nariño a través de sus distintas facultades, departamentos y programas como la Facultad de Psicología, la cual ha trabajado de la mano con la coordinación del programa, recibiendo las necesidades de atención psicológica de la población víctima del desplazamiento forzado. Ha habido siempre el acompañamiento, la orientación y la ayuda en la parte jurídica, también tengo entendido que tienen un programa psicosocial, que también le hace falta a las víctimas. Desarrollan el componente de asesoría legal y asesoría jurídica a la población desplazada. Esto es un componente que ha permitido, ha dado gran beneficio a la población desplazada, ya que a través de ese servicio inmediato se puede dar respuesta a los requerimientos de la población. De la misma manera se presta ayuda en la elaboración de derechos de petición, recursos legales, acción de tutela, acción popular, acción de cumplimiento, conciliación y otras acciones jurídicas que sirven para la protección y cumplimiento de los derechos que tiene esta población. Tuvimos el acompañamiento y aprendimos a hacer lo que es derechos de petición, tutelas, también gracias a Dios, pues también con el Consejo Noruego, que fue, que nos dieron el acompañamiento mucho con las escuelas móviles aquí en la Comuna 5, y se aprendió a hacer las tutelas. Llevar la orientación clara, oportuna a la población víctima del desplazamiento del departamento de Nariño, en todo lo que tiene que ver con temas de información y acceso a la ruta de derechos y específicamente a los mecanismos para acceder a la materialización de los mismos. Creo que el reto más importante es que la Academia esté a la altura de la demanda de prestar un servicio de orientación y de información. Poder llegar mucho más a las víctimas de estos temas, digamos, que requieren la información, la asesoría y asistencia. Cómo poder llegar a los centros de atención que están establecidos en el departamento, cómo poder llegar a otros municipios que no sean solo pasto, donde también el fenómeno de desplazamiento y otras tipologías de víctimas necesitan esta información, esta orientación y esta asesoría legal. Gracias. Gracias. Gracias.